La caravana migrante que partió el pasado 12 de octubre de Honduras ha provocado que los países de América se cuestionen sobre los lineamientos que tienen para encarar esta situación, por lo que el aún presidente de México, Enrique Peña Nieto, solicitó respetar los derechos de los indocumentados, siempre y cuando ellos acaten las normas de los países que visitan. Durante su participación en la 26 Cumbre Iberoamericana, Peña Nieto informó que es necesario que los países que forman parte de esta reunión creen un nuevo pacto que garantice el cobijo a los migrantes, ya que la situación a la que se enfrentan los obliga a solicitar asilo en otras naciones. Sin embargo, Peña Nieto también indicó que los gobernantes que estuvieron presentes en la cumbre de este año acordaron imponer obligaciones a los migrantes que cruzan las fronteras, con el fin de asegurar a los ciudadanos nativos de las regiones, mientras que los indocumentados pueden recibir apoyo solo si cumplen con los reglamentos. Tal y como lo aseguró el presidente de México, de ahí la importancia de que hayamos acordado en el comunicado especial sobre migración y refugiados que todo migrante tiene, respecto del país donde se encuentra, deberes que entrañan la obligación de acatar sus leyes y reglamentos. Asimismo, Peña invitó a los gobernantes presentes a que se sumaran al pacto que creó México con Suiza, el cual consiste en la regulación pacífica de los migrantes, y que entrará en vigor el próximo mes, por lo que aún pueden existir modificaciones que permitan integrar a otros países en este acuerdo. Con información de Milenio y el Heraldo de México. Foto, Mario Jasso barra Cuarto Oscuro. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.